Hay algo, señores, aunque usted no lo crea, entramos rápidamente para cerrar el programa, a esa fase del programa llamada, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, hay algo que todavía sigue existiendo y se llama el PRI. ¡Ay, de verdad! ¡De verdad! ¡En serio! No es un cuento como Peter Pan, no es una historia para causar miedo, como la llorama. No, nada de eso. El PRI sigue existiendo y lo más increíble de todo, prepárense usted esto, para que es histórico. Hay gente que de verdad milita en el pito de la vida. ¡Y no es John O'Hara! ¡Y no es John O'Hara! ¡Y es John O'Hara! ¡Qué guapo, John O'Hara! ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla! ¿Qué te está? Por favor, yo ahora te voy a encargar algo muy importante. Dime, doctor. Una pieza, como esta señorita, debe estar en un museo, no debe estar una rataña por ahí. Esto es una pieza histórica, señores, debe estar en el Museo de Antropología. O sea, intenta decirle a Yasmín... Pues es una pieza histórica. Oye, parece militares del PRI. Hay que meternos en una cápsula y llevarnos a la policía. Defínate ya. Pues a ver, en Aguazotepec ganamos. A ver, ¿esto es cierto? Sí. Hoy tumbaron Tepeocuma. Pero Tepeocuma era del PRI. Tepeocuma era del PRI. Nos la hicieron. Y se la volvieron a hacer. Nos la volvieron a hacer. Y ya la volvieron a tumbar. Y la volvieron a tumbar por ahí, por la cuestión de Jerry, ¿no? Entonces... ¿Por qué por Jerry? Porque él coaccionó el voto cuando dio un cheque para arreglar una escuela o algo así, ¿no? ¿Dos cheques? Dos cheques. Ah, con lo que regalaba de su sueldo. De su dieta. De su dieta. Y por eso se cayó el triunfo de Morena Tepeocuma. Y va a haber una tercera elección. Extraordinaria. Y la vamos a volver a ganar. Sí sabía que se había caído, pero no sabía que se había caído. Oye, ya mil de Cosautla, tú presides el Instituto Reyes Heroles, ¿no? De formación de PRIistas. ¿Se llama Reyes Heroles? Sí. Ya no lo siento que es un chiste. Ya me calmo. Ya me calmo. Es el Instituto Reyes Heroles. Han abierto su convocatoria porque, con lupa, están buscando nuevos PRIistas. Te están buscando a ti. Este es tu momento que siempre quisiste ser PRIista, Yasmin Tecosauza. Pues rápido, agradecerles el espacio e invitarlos. Tenemos hasta el 31 de julio para que se inscriban en la escuela de cuadros a través de una nueva plataforma, de una nueva modalidad. Se quitó el límite de edad, es decir, ahora es de 16 en adelante. Hasta 90. Desde los 10. Sí, quieren. No, desde los 16 en adelante. Estamos muy contentos porque estamos recibiendo muchas solicitudes, no solamente de jóvenes, sino también de personas de seccional que anteriormente no se podían registrar porque estaba solamente hasta los 30 años y ahora ya se quitó ese candado y bueno, ahora la escuela de formación política pues está abierta para toda la militancia a partir de los 16 años a través de la plataforma www.escueladecuadros.mx. Supongando que yo soy un joven de 16 años que estoy decidiendo cuál es mi inclinación. Que estás por dar el estirón. Exacto. Que estás cambiando la voz. ¿Por qué tendría que elegir al PRI y no irme a Morena, al Instituto de Capacitación de Morena o al PAN? Ah, ¿existe? No sé, bueno. Mira, te voy a decir algo que estaba escuchando que dijo hace rato la secretaria cuando ella te, cuando tú le hablaste de los corruptos que habían dentro de la corporación y todo y ella te dijo, sí, sí lo sabía, pero ya se fueron. Y yo te digo lo mismo. Sí hubo gente que manchó al partido con sus malas, con sus malas acciones, pero ya no están y todos sabemos dónde están. Pero no han expulsado a Peña Nieto, ni a, no sé, ni a Marín, o sea. No, pero a ver, pero habemos también otras personas que nos hemos preparado, que venimos de la cultura del esfuerzo y no solamente por decirlo porque ustedes saben que sí hay jóvenes talentosos dentro del partido, que hay jóvenes que realmente quieren servir a su comunidad y que se están preparando y que lo que les ofrecemos en la Escuela de Cuadros es lo que no hay en otro partido, que es una plataforma de formación política de primer nivel, no lo digo yo, lo dicen los premios que ha ganado la Escuela de Cuadros a nivel nacional e internacional. ¿Dónde están? Mira, la Escuela de Cuadros va a ser en línea durante, durante unas semanas, los primeros meses y una vez al mes se estarán reuniendo los jóvenes en diferentes partes del Estado, las presenciales que nosotros les llamamos. Entonces, la formación en línea y una vez al mes estarán reuniendo. En distintas zonas. Exactamente, hacemos lo que son los campamentos de formación política, los jóvenes llegan sábado, tienen capacitación en la mañana, después montan su casa de campaña, luego una actividad de recreación y de integración de equipo, de liderazgo. Yo no necesito comer. Eso me suena a iniciarme. No, pero se ponen muy divertidas. Al otro día se levantan, desayunan, recogen la casa de campaña, sigue la formación y se regresan. Oye, en mis tiempos solamente nos llevaban a pegar pendones. Pero ya, pero ya, pero ya, profesionalizado. Pero espérese, todo es muy rico y muy sabroso, pero el PRI ya no gana elecciones, siempre queda el tercer, cuarto lugar, quinto lugar. A mí las llevamos, que de los militantes, ni el 40% vota por ustedes, de sus propios militantes. Creo que al partido le hace falta un nuevo rumbo, y ese nuevo rumbo está por plantearse a partir del 11 de agosto con la designación de la dirigencia nacional del partido. Es la primera vez que se hace una elección democrática para poder elegir a nuestro dirigente. ¿Pero va a ganar a Milito Moreno? No sé, lo dice, lo que diga la militancia, es lo que diga la militancia bajo un padrón de militantes, solamente quienes estén dentro de ese padrón. Van a poder, van a poder votar. Yo voy a ir hasta votar, yo estoy a estar en ese padrón. A ver, te voy a buscar. A ver, te voy a buscar. Tú te pegaste pendones para Georgiano. Te voy a buscar. Georgiano. Oye, pero sí hay un número importante de municipios que ganó el PRI, ¿no? Claro, mira, yo te hablo, por ejemplo, del distrito de donde yo soy. Chignaucla es PRIista. ¡Wow! ¡Chincuancheteterco es PRIista! ¡Wow! ¡Huitamarco es PRIista! ¡Wow! ¡Huitamarco! Saludos a todos los presidentes de por allá. ¿Cuántos jóvenes se están capacitando en este momento y hasta cuántos tienen que hacer? Mira, egresamos a 200 jóvenes en la generación anterior y en esta llevamos cerca de 250 inscritos en la plataforma. Es decir, ellos ingresan a la plataforma. Voluntamente. Exacto, ingresan, porque ahorita los que nos están viendo pueden meterse en la plataforma www.escuelaycuadros.mx, ingresan sus datos y jóvenes, porque a nosotros nos va llegando una relación semana con semana de los jóvenes en los municipios donde se van inscribiendo. Y es sorprendente en municipios donde piensas que no hay jóvenes PRIistas interesados en la política. Y los hay. Y los hay. ¿Es todavía el PRI una escuela de formación política? Claro, el 90% de los políticos de México han salido del PRI. Eso sí es verdad. Al final acaban en otro. Sí, no podemos negar que el PRI en sí es una escuela de formación política. Es como una cantera de políticos. ¿Hasta cuándo tienen para... Hasta el 31 de julio a las 12 de la noche. No sea que me metan en el próximo reporte, Puebla, Arturo Rueda. No, yo ya estoy en morida. Perdóname, ¿qué es el 31 de julio? Ya estoy en la canta de julio. 31 de julio. Y empiezan los... El 5 de agosto. Que no se van a llegar en elecciones. Pues ahí se van a preparar a los operadores políticos que vamos a estar operando en la siguiente elección. Para que después de ya preparado renuncies y te vayas a morir. Bien preparado. Bueno, es innegable, Yasmín, que el PRI está en una situación crisis, de crisis, en una situación crítica, pero yo lo decía en broma al principio, pero ahora lo digo en un sentido ya real. Hay gente, hay militantes priistas que tienen la esperanza en que el PRI puede recuperarse y puede ser un partido. No solo que obtenga victorias, sino que represente mejor a la ciudadanía. Y Yasmín es una de esas personas que cree legítimamente en que el PRI puede ser mejor y puede revitalizarse todavía. Así es. Así que invitarlos, si no quieren decir que ustedes tienen otros datos, prepárense y estudien. Si no quieren confundir a las vaquitas amarillas con las marinas, preparen y estudien. Dice César Pérez, esos troles ya están chayoteados por la tía Lulu. A partir de mañana comenzarán a hablar bien de esta administración municipal de Puebla. Jamás la mejor del mundo. Quiero decirle, mañana es viernes no hay problema. Ya es viernes ya no hay problema.